Ya no volvieron a traer No, ya no Porque la mexicana me dijo que estaba haciendo chichas con tomate el día anterior ¡Megicana, vení porfa! ¡Ah, sí! ¡No! Cuando estaban haciendo las pananzas Ah, pero es que ese día fuimos a comprar a Prima ¿Tranieron unas chichas con huevos? ¿Ya no trajeron? No, parece que no Nadie Porque la playa me dijo ese día si hiciera, pero no sabían que eran para ahora No, pero esa fue cuando andamos por Prima Alcanzaron el luchillo, pero era No, hombre, esto fue cuando El lunes que ustedes ya fueron a comprar y yo le hice cena a los bichos Ajá Pero se había comprado el día que... Mirá un montón de pan que tenemos ahí para nosotros Y eso, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ni te iba a alcanzar cama Hija, venía exactamente eso, venía la misma cantidad de pan Ajá No, pues no sabía Si no, no se hace solo de salchicha y lo que suele de pan Se ocupa para... A quien le preguntaba, preguntarle a 15 de gente Yo no sabía que iba a comer Pero ella le preguntó porque ella sabía para qué eran las salchichas Yo no había visto el pan No había visto el pan y dice cuando lo guardamos Hasta ella misma dijo no lo abrimos No había visto el pan Ah Nosotros no somos así Pues sí, yo sé que no, que somos, pues sí, va otro nivel Pero este, pero ahorita como está de emergencia Pero una salchicha, una salchicha más fina, pero más de isca Ah, de la salchicha con queso Por Armando está diciendo que no Ay no No Miren, ven de la salchicha con queso, Cama Solo que es muy grande para el pan este Ajá Bien, bien, por eso se está sacando Pero es que lo que pasa es que la guarituía de la mexicana Se comió, o sea, sacó salchicha para hacerla para todos Pero era para los obdos, entonces ahora están Que falta salchicha Ajá, que hace falta salchicha para los obdos Ah, que no está Yo contenta porque le iba a dar comida ¿A quién? Le dijo Ya le tienen que comer a la plaga así Vamos a ver, ella contenta Pero es que ella creo que no sabía Ese queso está parmesano que no es el que más le gusta Ah ¿Estás listo, Felipe? Tienes que irte a bañar y a poner bien guapetón, oíste, para en la noche Consta que yo te invité, oíste No, yo Bueno, si te pregunto a cámara otra vez quién te invitó Vos tenés que ir a la vez y me invitó, oíste Así me llega, Felipe ¿Nadie? ¿Por qué nadie te invitó? O sea, prácticamente vas a referir que nadie te invitó Pero yo te invitado en este caso, oíste Ajá, ¿no? Sí, es lindo Sí, es lindo No, no estoy casada todavía, Felipe No, no, no estoy casada todavía, Felipe No ¿La chucha? ¿Te vas a comprar? Sí Vamos, agárrame ¿Dónde te vas a ir? ¿Cómo ponla? Eh, no Veinticuatro salchitas, ahí estamos ¿Veinticuatro? ¿Dónde te vas a comprar? ¿Dónde te vas a comprar? ¿Y quién la va a freír? ¿Qué la va a freír? De las que sean más mejores, mando Ah, sí, sería mejor ¿Pero los nuggets? Nos vamos poniendo en quesca ¿En quesca? No, pero en quesca quedan como frutos ¿No? ¿La salchicha cocida? No ¿Los nuggets? Ah, sí, eso sí Ajá Sí, pero en la freidora Más que hoy tenemos, ahora con freidora Solo se echa y ya estuvo No, pero, pero sí Sí, quiero agua ¿Ah? ¿Cómo? Vamos Uy, Julio, no te pongas así, mi amor Tranquila, cosita Ah, ahorita no me conoces, Juan Bien Eh, que rica se mira la ensalada Sí, es tocando a mi ola, Felisa, las tiraditas Para los panes Mira, rica también Mira Vuela Qué rica Oye, vea, ya ¿Usted ya terminó, vieja? Sí ¿Toda? ¿Qué hizo usted ahora? ¿Qué le tocó hacer? Viste y la cebolla que hago siempre Ah Pero está buena ¿Qué pasa? Sí Ah, bueno Cierto, está buena Vuela, vamos a ver allá la cachina Chica mía Chica mía, ¿cómo vamos aquí? La veo con cara decepcionada, ¿qué les pasó? Nada ¿Por qué? Nada Qué bonito está ese barito ¿Cuál es esto? Ah Se lo dio Nada, ahí las tenía Usted ya sabe que yo compro cosas y ahí las tengo y nunca me las pon Típico de mí Ajá Vuela Pero qué rico él es, mira esto Esto sí, parece un lomo de verdad Mira, es que está Sí Vuela ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Para dónde era chiquín? ¿Cara? ¿Quién? ¿Ah? No sé No sé Chispa Ah, chispa ¿Y ahí qué va a hacer chica mía? Para el recabolo Ah Qué chivo Y ya lo rellenaron todo Ya solamente está listo para que lo metan en los núcleos Esto está bien Esto Hay un lomo que a veces viene muy pellejudo Ajá Entonces uno tiene que quitarla, ¿verdad? Entonces la carne queda más pequeña Ah Ay, yo pensé que estaba muy este... Era... ¿Cómo? Era dura la carne, pensé Ajá Estaba hablando, estaba hablando Ajá Yo pensé que pueda tenerla bien Vuela Pero le va a quedar rico Lo que... Nada Lo que está... Lo que está... Ve Que sí, te miran nalga con el chorcito Afligida, ¿no? Porque le va a tocar hacer más arroz también Es que muy poquito Es que muy poquito Así, chiquito Así le ha quitado la leche, ve Así, ve Y es una gran olla de leche Para las... Como hizo el primero O sea... No, le va a olvidar el ajal El segundo No, hombre Pero sí, mi rico Yo siento que lo que se va a ir más rápido Va a ser el lomo Y esto Ah, y los panes Siento yo Pero como hay tanta variedad de comida Ah, también Cierto, también Este cerdo, sí, está bien rico Sí, también Yo pensé que ya había muerto ¿Por qué? Cuando dijeron que ya había muerto La amarrada A ver, eh A ver, eh Casi nada Bueno, el pan no va a viajar Por eso te vayan a hacer Ay, casi Le dieron a la amarrada De donde murió a mi chica Ay, no Tampoco Es que... Se parecía ya Pero tampoco exagéreo A ver, eh Bueno, chicas Me voy Ahorita solamente están esperando Que se caliente el horno Ah Ah, pues ya casi entonces Ya casi Ya casi México ¿Cómo vamos con tu pollo? Ya estuvo Hace rato ¿Dónde está? Este es el encebollado Y el bizado Castilla Ah, hasta allá Ah, pero ya lo vi Ah, pero ya está Ah, está por ahí Oh, qué rico ¿Vos qué? Para comer más La mona Es que hay variedad de comida Oh, ¿y vos qué vas a hacer aquí? Es que voy a hacer más pollo Ah, es cierto el pollo Ah, pero está bueno Sí, 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 sabía Qué rico Huele Ah, aquí está friendo las pechuguitas Sí Qué rico huele Para acompañar la sal ¿Y qué le ha echado ahí así? Eh, cebolla Ajo ralladito Ajá Sal y pimienta Ah, qué rico se ve Qué rico se ve Sí, salsa perrín Desde ahí a las de las marinos Para de las marinos Ajá Ah Y aquí solamente cuando pase el Así como la persona que va a pasar a recibir La pechuguita y la salsita encima Ah, qué rico se ve Ok Bueno Sí Bueno Yo creo que ya casi todo está listo Ya casi todo está terminado Falta tu pasta Ah, sí, falta Espérale, último Está rápido Solo una bolsa me ha regalado Solo una bolsa te regalaron Sí, para ponérmela en la cabeza Bye, bye Casi nada Eh Ya está listo con la bebida Ay, ya están excellando a los trabajadores Ah Ya pues Tan rápido Quién Ah dios siri jeba Eh Dios siri Si se me está de camarón Cuéde sin este vídeo David fue a buscar rodin y fue a buscar en todas partes y se le encontró una Y a un libro y dinero no hay nada Ah Cuéla Ay dios Cuéla Eh don pai ¿cómo estamos aquí don pai? Como ready mi amor Como ready You ready Con la bebida Escuela, el hielo lo suena hacia la barra no hombre imagínense que como haber bebida para que los trabajadores tomen y disfruten 3 trajeron bueno entonces vamos adiós chicos vamos a ir a verlo del buffet a ver cómo está miren qué bonito está de que más diferente se mira ya con las cosas para la comida qué chivo como ha cambiado mire para que ustedes también sean testigos de esta hermosa cena cuela como vamos aquí papi ya casi listo y ahorita vamos con la otra fase así como la sí está bonita cada vez a eso eso va mejorando tapó pero está buena qué pasó no rompió más de tirarla para acá el que las obras hay un dicho que si cuando uno está empacando algo se rompe de uno es un dicho o son reglas de algo en el depósito cuando se hinchaba la vacaciones a las pac las reventamos y nos tomamos y ya vacía las mandamos de cambio pues no teníamos que dañar el sello la batíamos un poquito la coca la batía un poquito la corte y la tienen hasta su truco a tiene sus mañitas va si sus mañitas son cuando son cosas son cosas serien cierto que chivo se mira bien arregladito todo bien bonito me ay qué lindo bueno vamos a ir a ver cómo está la fuente voy 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 vamos a ver cómo sí qué bonito es mirar los perritos acostaditos nada caramba como vamos aquí a choni como vamos aquí que le pasa que dice que esta fuente dice que tiene la marca de la comunidad como si se mira bonito si se mira bonito quiero representar a mi comunidad y ahorita la vayan antes de agua toda es la idea y cuando nos diga la garcía estamos listos fuera puede seguir lavándolo qué chido es la que yo es la primera que comenzó a trabajar guau una hielo hace chisté porque yo venía mañana temprano yo a las 5 y 40 estaba en el baño bañándome ya a las 5 y 40 y yo a las 5 y media tenía miedo a dormirme y como tenía que ir a cara a ti no yo anoche no sentí la madrugada solo sentí que cerré los ojos y me dormí de ahí no sé si si deje la luz encendida no sé a mí eso me ha pasado a veces cuando venimos de San Salvador llego ahora pongo las cosas y me acuerdo que nunca no me he quedado a dormir pues no